Hola familia, tú Cosmopolite, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Momo ataca de nuevo, por eso su escultura fue destruida por su creador. Hace tan solo unos días se dio a conocer a nivel mundial que Momo había regresado y se había convertido realmente en un peligro. Y hasta aparecían videos infantiles de Peppa Pig y de Fortnite, donde daba instrucciones para que los niños se quitaran la vida. Es por eso que volvió la pregunta, ¿quién es Momo? Todo había comenzado en julio del 2018, cuando en redes sociales, en español, se hizo viral el Momo Challenge, el cual consistía en mandar mensajes o realizar llamadas por WhatsApp a un número japonés. Dicho número tenía un extraño monstruo en su imagen de perfil. Según la leyenda, sin importar de qué país eras, si intentabas comunicarte con el número, un ser llamado Momo te empezaría a contestar y darte terroríficas instrucciones en tu idioma. Lo perturbador es que él te escribía sabiendo cosas de ti, te llamaba por tu nombre, te preguntaba por tu familia y amigos y hasta conocía tus más oscuros secretos. Por el morbo, miles de personas empezaron a mandar mensajes y a llamar al número de Momo, pero todo fue un fraude. Y es que aunque el número sí existía, nunca contestaba. Y se descubrió que todo había sido un chiste de un bromiste y que la imagen de perfil de Momo era simplemente la foto de una estatua. Pero todo se salió de control. Cuando mentes perversas se hicieron pasar por Momo y empezaron a publicar sus números en las redes sociales, diciendo que así se podrían comunicar con Momo. Muchos niños y adolescentes creyeron y realizaron el juego y siguieron las órdenes que se les daban, ya que creían que si no, estarían malditos. Y al final, varios chicos terminaron con sus vidas. Después de eso, la verdad salió a la luz. Y por un tiempo, el reto de Momo se detuvo. Pero después las cosas continuaron y nuevos retos nacieron, como Momo Espacial, donde te ahorcan para quedarte desmayado. Y luego, en las redes sociales, empezaron a aparecer videos que supuestamente eran para niños y que en ciertos momentos mandaban mensajes de muerte y amenazas a los pequeños. Por todo esto, acaba de salir el creador de la obra para dar una declaración realmente impactante. Y es que Keizuke Aizo, el artista japonés detrás de la escultura que aterrorizó a miles de niños y adolescentes a través de internet con el Momo Challenge, aseguró que su estatua fue destruida desde el año pasado. Él explicó que la figura se llamaba Mother Bird y que la había construido desde el 2016 para ser expuesta en una galería de arte en Tokio, Japón. Para realizarla, se había inspirado en una leyenda local de una mujer que había muerto al dar a luz y se había convertido en un monstruo pájaro que acechaba el lugar donde había fallecido. Él dio la declaración porque quería asegurarle a los niños del mundo que había destruido completamente la estatua. Es por eso que los pequeños podían estar tranquilos. Momo ya estaba muerta, ella ya no existía y la maldición se había ido junto con ella. La declaración del artista se dio porque él dijo sentirse responsable porque su escultura fue utilizada para hacer daño. Él aseguró que aunque en el momento en el que creó la estatua, tenía toda la intención de asustar a los visitantes de la galería, ya que la presentación era para presentar seres bizarros y monstruosos. Nunca pensó que las cosas se saldrían de control y niños murieran por ella. Además, él dijo que no tuvo nada que ver con ninguno de los retos de Momo. Por último, pidió perdón a los otros artistas que expusieron con él en la galería, ya que ellos, al igual que Keizuke, habían recibido amenazas de muerte, tras hacerse viral el reto. Sí, increíblemente, ya no existe la estatua de Momo, y es que fue destruida por su creador. Esto me pone a pensar cómo las cosas se pueden salir de control, y cómo de algo tan simple como una figura, se pueden provocar cosas tan terribles, como la muerte de varios niños. Sí, es algo muy perturbador. Yo soy Marco Antonio C, y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.